Música Siempre en el espacio de la entrevista en la tarde de Unirrio TV pretendemos mostrar personalidades destacadas por su trayectoria profesional e incluso mostrar el compromiso que la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene para con la sociedad a través de las actividades de investigación o de extensión. Hoy vamos a hablar de una investigación que surgió en este ámbito pero que ha tomado relevancia internacional. Hablamos del objetivo de buscar una solución para aquellos niños alérgicos a las proteínas de la leche de vaca, este alimento que todos necesitamos desde pequeños, pero desde la Universidad Nacional de Río Cuarto también se propone una alternativa que es la leche de burra. De esto vamos a estar hablando con el profesor Luis Locino que ya está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias a usted por haber venido. Gracias por invitarnos y ayudar a difundir esto. Profe, desde hace cuántos años vienen trabajando en esta investigación? Sabemos que ella tiene una vasta trayectoria. En particular en estos cinco años. Nosotros trabajamos toda la vida en biotecnologías reproductivas de caballos, pero en particular en burros cinco años y el proyecto concreto tiene tres años. Me llevó un año elaborarlo y empezaba a ponerlo a punto y ahora tengo dos estudiantes de maestría de aquí haciendo sus tesis en esto. ¿Ustedes comenzaron como investigadores de Río Cuarto y luego se fue ampliando este grupo de investigación? No, lo armamos junto a un grupo. Empezó en Holanda, en un congreso en Holanda y después en otra reunión que hubo en Nueva Zelandia. Y entre esas dos reuniones hicimos un grupo de trabajo y me encargaron de coorganizar el primer simposio internacional que fue en China. Y ahí nos juntamos 30. Y bueno, la empresa esta del Estado chino que tenía interés en desarrollar técnicas de reproducción para eficientizar la producción, hizo un llamado a un subsidio. Nos presentamos cinco universidades, trabajamos un año en desarrollar el proyecto y bueno, ganamos el subsidio. Así que eso da pie a que sigamos entre tres y cinco años más con esto. ¿Cuál fue el punto que le llamó la atención como investigadores? ¿Conocer las propiedades de la leche de burra? ¿Conocer las estadísticas de los niños que son alérgicos? ¿Cuál fue el disparador que hizo que cambiaran justamente el foco sabiendo que primero trabajaban con caballos y ahora cambiar el foco de atención? Sí, cambiar el foco me parece que está bien, si uno tiene un motivo. El burro ha sido un animal olvidado, siempre ha sido un animal de los pobres y siempre ha sido un animal olvidado de tal modo que la población mundial de burro ha disminuido peligrosamente a límites de extinción de por lo menos 15 razas y nadie le buscaba un lugar, el burro era un animal de trabajo siempre, de poco valor. Excepto en China o en la cuenca del Mediterráneo donde han consumido leche de burra desde hace 3.500 años, más o menos. Pero eso es una cosa circunscripta a estos países. Con la alergia a la leche de vaca de los niños, que todas las estadísticas dicen que están creciendo año a año, entre el 4 y el 7% de los niños. Y la oferta que hay de mercado son sustitutos sintéticos caros, no muy buenos, no mejores que una alternativa natural, que los chinos usan hace muchos años, y los italianos también. Y el burro, como no ha sido estudiado, su eficiencia reproductiva, su eficiencia de producción está olvidada. Hay muy poco dato sobre eso. Así que bueno, era un área como fértil para empezar a trabajar. Y bueno, en particular a mí y a todo el grupo, que somos 30 personas en el laboratorio, hicimos como una vuelta así a otra especie, con un motivo, que es desarrollar estos programas. Un 4 o un 7% no es un dato menor en estas estadísticas. Son miles. E implica un poco cambiar la concepción, desnaturalizar, ¿no? Obviamente nosotros, en nuestros hogares, siempre utilizamos la leche de vaca como alimento para los bebés, para los niños, pero es una cuestión de desnaturalizarlo. ¿Cuáles son aquellas propiedades de, en este caso, la leche de burra, que pueda justamente destacar, remarcar que es un alimento natural que tranquilamente puede sustituir la leche de vaca? Es la leche más parecida a la leche humana de todas, en su composición química, proteínas, lactosa. Es mucho más palatable que la leche de vaca, es más dulce, tiene más lactosa. La gente, los niños la toman perfectamente. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene muchas propiedades médicas. Los chinos lo toman como una medicina. O sea, para ellos es una medicina natural. Están en sus códigos médicos desde hace muchos años. Y el segundo país con más interés en esto es Italia, que produce, vende, exporta, y ellos la toman. Me parece que son los líderes en sistemas productivos y de investigación, los italianos. Que también están en nuestro grupo, la Universidad de Pisa. Pero tiene, todas las investigaciones que hay hasta ahora, muestran que es una alternativa espectacular para los niños. En otros países están los hospitales, en las clínicas, en el mercado, está disponible. Y esa es un poco la idea nuestra. De hecho, Chile, yo me voy la semana que viene, tiene un programa nacional que recién empieza también para poner a disposición esta leche en los hospitales a un precio accesible. ¿Esto sería posible acá en Argentina? Estoy seguro que sí. Hay una buena señal del Ministerio de Ciencia y Técnica para financiar este proyecto fuertemente. Mientras esperaba para venir acá, me escribieron del Hospital Italiano, en Buenos Aires, que son los que trabajan mucho en la alergia pediátrica y han publicado datos de niños, para que nos reunamos e incorporemos a los médicos a esta investigación. Me encanta eso, es imprescindible que ellos estén. Pero son muchos actores, productores, la gente que industrializa la leche, los que hacen los controles de calidad, los que la prueban en los niños, los que hacen mejoramiento genético en los animales. En fin, son muchísimos actores. Nosotros tratamos de unir todo eso y transferir tecnología, no producir leche aquí. Claro, sería realmente una muy buena noticia que el Ministerio de Ciencia y Técnica pueda participar en el financiamiento de este proyecto. Pero en este caso, por ahora que tienen el financiamiento de China, usted dijo que también Italia se preocupa mucho por esta producción. ¿Por qué motivos están tan interesados que los llevan a justamente invertir en estas investigaciones? Bueno, porque en China es muy importante, pero necesitan de un team internacional, de gente que esté muy formada en biotecnología de equidos, que ellos no lo tienen. Ellos no lo tienen y tienen mucha tecnología en otros animales, pero no en equidos. Entonces, por eso llaman a un subsidio internacional. En este caso, nosotros somos la Universidad de Pisa en Italia, Barcelona, El Cairo, Beijing y nosotros. O sea, nosotros somos cinco, somos 44 investigadores. Y el programa se dirige desde aquí, o sea, desde Río Cuarto. Así que bueno, tendré que viajar un poco. Bueno, teléfono para el Ministerio de Ciencia y Técnica de valorar justamente a los profesionales. Ya ofrecieron un subsidio concreto. O sea, la oferta del Ministerio está. De hecho, ayer me llamaron otra vez. Estuvieron aquí en Río Cuarto por esto, con el rector. Hay una preocupación porque es un alimento para humanos. O sea, ese es un punto siempre crítico y para niños. Profe, lo interesante de la investigación que impulsan justamente desde Río Cuarto, más allá de valorar las propiedades que la leche de burra puede tener para el consumo humano, ustedes están trabajando en la producción de los animales, justamente. ¿Cuál es el aporte principal, específico, que ustedes están desarrollando? El plan es transferir tecnología. Es decir, cómo se produce. El cómo hacerlo. La idea es instalar estos sistemas de producción en todo el país, empezando por las áreas más marginales, de montaña, de sierra, con pequeños productores. Es decir, cómo hay en China y en Italia. Son lugares montañosos, donde no se compite con la agricultura. El burro es un animal muy rústico, muy manso, muy fácil de manejar. Tiene muchísimas ventajas. Y tratar de establecer unidades productivas. Y nosotros transferir tecnología de reproducción, de alimentación, de sanidad, de cómo hacerlo. El cómo hacerlo es parte de eso. Por ahora estamos difundiendo, juntando información de interesados. Me va a llevar cinco años. ¿Se podría formar a los productores de la región? Tengamos en cuenta que es un animal con el que los argentinos están muy acostumbrados a trabajar. ¿Se podría educar a los productores para que sepan cómo criarlos, cómo lograr tener mayor cantidad de hembras, en este caso, para luego utilizar la producción de leche? Sí. En Argentina hay... No se sabe exactamente cuánto, porque los burros ni siquiera entran en los censos. No está para censarlos. Por ejemplo, creemos que puede haber 200.000, 300.000. China tiene 7 millones. Etiopía tiene 8 millones de burros. Entonces tenemos poquito. Pero en toda la zona de la cordillera y la precordillera hay burros que la gente llama salvajes, que no son salvajes, son ferales, son animales domésticos. Andan libres por ahí, no son de nadie. Y la idea es recuperar esos animales. Recuperar y darles un valor. La gente muchas veces los mata porque compiten con las cabras. Es muy común. También ocurre en el Tíbet, en China, en Pakistán, en África, en el norte de África. El burro anda por ahí sin nada que hacer, compite con las cabras o con las ovejas y la gente los mata. Porque no les encuentra un nicho. Bueno, esta es una oferta concreta. La verdad que es muy interesante también. Profe, para terminar la entrevista, usted que está recorriendo el mundo, llevando esta investigación, me interesa saber cómo califica a la investigación argentina, a los científicos, al trabajo, en comparación con el resto del mundo. ¿En qué situación estamos? Siempre depende de con quién te comparás. Siempre depende de con quién te comparás y en qué área. Yo creo que... Voy a hablar del área específica de reproducción y de biotecnología reproductiva. Argentina tiene una buena posición en esta. Acabo de venir de México de un congreso internacional de reproducción asistida, donde presentamos un libro que se escribió aquí. Es el primer libro de reproducción asistida. Son 38 autores, de los cuales 9 son de Argentina. Así que en esa área en particular, también en otras, pero yo hablo de lo mío, creo que estamos bien. Creo que hay mucha gente entrenada, mucha gente en condiciones de producir conocimiento. De producir conocimiento que tenga un grado de aplicación directa como esta. Sin embargo, por estos años no se ve como una prioridad la ciencia y la tecnología para nuestro país. No, si comparás con otros países donde hay una fuerte apuesta a la ciencia, a la tecnología y a la producción de conocimiento para el desarrollo. Entre otras cosas, este llamado al subsidio internacional, o sea, estas cosas que nosotros andamos por ahí, si uno se queda aquí mirándose el ombligo, es poco probable que consiga plata. Plata hay y mucha para investigar, en todos lados. Lo que hay que ver es dónde buscar. Bueno, muchas gracias por su aporte, profe. Por nada, muchas gracias. De esta manera, uno de los investigadores de nuestra universidad, Luis Locino, nos comentaba esta investigación tan importante a nivel internacional, investigaciones sobre la leche de burra y las propiedades que este alimento puede tener en el consumo humano para evitar las alergias desde los más pequeños hasta los más grandes. Vamos a marcar una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.